Muy buenas, gente. Estamos aquí hoy en el, diría que es el tercer modo historia, ¿no? Diría que sí. Estamos en el tercer modo historia. O sea que... ¿Con quién nos toca hoy, tío? Nos toca... Mira, mira. Qué personaje más bonito. Ya tenemos partes de... Verdes. Partes verdes. Ya tenemos. Hicimos boleon el otro día. Se quedó así. Venga, nuevo personaje. ¡Uh! Nos toca el tomado. Vale. Venga. Pues... Como estamos haciendo el platino, pues... Pues ya sabéis, gente. Hay que hacérselo con cada personaje. Hay que hacerse el modo historia. O sea... Una locura. Pero bueno. Por suerte o por desgracia, a mí me flipó muchísimo el juego. Vale. ¿Qué tenemos? Vamos a ver cómo se desarrolla este personaje, ¿no? Misil de Akeshi. No tenemos habilidad de momento. ¡Podre mía! Tiene un DPS loquísimo. Vale. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Voy a curarme, porque si no, creo que no... Exacto. ¡Ten, ten! Vale. Ya lo tenemos aplicado. ¡Dios! ¡Mítico! Punto de habilidad, sí. A ver. Van rebotando, ¿no? Madre mía. Oye, pues a lo mejor es el mejor personaje, ¿eh? Cierto hechizo. A ver. Ah, guau, chaval. La puedes controlar como tú quieras. Guau, pues tenemos cero movilidad, ¿eh? Con este tío. Tenemos cero movilidad. Vamos a ir muy lento. Ya sabéis, mi objetivo es pasármelo en un vídeo. Y yo creo que voy a tardar un poquito más. Porque tenemos cero movilidad. A ver. Vale, ¿dónde empiezo, tío? Empiezo aquí. Tormenta. Explosión. No, esta no me importaría, ¿eh? Tener por aquí. Yo creo que va a tener muchísima capacidad de... De matar este tío. Pero... Dios, tiene cero movilidad. Es que tiene cero movilidad. Creo que me va a llevar más de tres horas, ¿eh? Esta ram. Se ve, sí. Vale. 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 Es que no, es que no, no tenemos ningún tipo de excavatoria, ¿eh? Por lo menos de momento. Es que me... Nada, nada. Uf, qué lindito podía ir. A ver, te lo puedes quitar así, pero... Como tiene un problema con las colisiones. Uf, no me quiero imaginar en los últimos estos. Dios. Los lanzados. Vale, ya que estoy por aquí, cojo eso. Vale, vale, vale. Lo malo es que ese ha cooldown, ¿eh? O sea, no, ese ha cooldown. Tiene... Sí. No es como una habilidad. Mejor y mejor. Uf, pero pega... Buen teletransport. Y se podrá mejorar, seguramente. Vale, 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 vale. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. El maguito. Ya empezamos con el bugueo. Lo bueno es que no consume energía. O sea, no podemos usar... Lo tiro por aquí. Bien. Muy chulo. El maguito. Hay que volver, ¿no? Lo dejamos en nivel 38. Con el otro tío. Aunque el bone rat, tengo que decir... Que empezaba muy... No sé, empezaba como ortopédico con el escudo. Y creo que lo equilibra muy bien con las habilidades que le dieron, ¿eh? Lo dejaron muy chulo. Bueno, me acuerdo, tío, que el jefe final... Es que el jefe final fue muchísimo, muchísimo más fácil. Más fácil que con Alexa. No, lo suyo es intentar... Pues no atragantarse mucho por aquí. Tiene una habilidad muy chula. ¿Qué fue el personaje que... Que nos encontramos en el online? Pero no me gusta nada su... Su espacio. Es decir... Creo que nos va a venir bien para los jefes. Oh, mira. Joder. Tiene un kit muy chulo, ¿eh? De matar muchísimas oleadas. Va, esa hay que mejorarse la droga. Mirad, mirad lo que dropean, ¿eh? Es que... Da lo justo para, por ejemplo, esto. Y demás. Los jefes van a volar. El otro era muy defensivo. De hecho, con el otro creo que no morí. O morí una vez. No recuerdo. Está ahí grabado, ¿eh? Vale. Debería de equipármela. Sí, verdad. Momentito, momentito. Recuerdo que eso... Esto sí se... Se heredaba. ¿Veis? Mira. Oro extra. Quiero esta. Las pasivillas esas están muy bien. Probabilidad de golpe crítico. Aquí todavía no era por tiempo, ¿no? No. ¿Veis? Tú haces así. Tomas el control de la bola. Tienes una limpieza doleada muy intensa. Y luego, como nuestro básico es muy... Es muy constante. Nuestro básico es muy constante. Eso hace... Vaya muy rápido. Pues nos falta. O sea, tenemos que hacerlo tres veces más sin contar con el DLC que algún día jugaremos. Lo prometo ya, ¿eh? Aunque no meta... Aunque no sea para logro el DLC. Acabaré jugándolo porque... Porque me gusta el juego y quiero tener su DLC. Probaremos el nuevo personaje. Yo creo que va a ser más chulo. Fíjate. Al ser de DLC... Suele pasar, ¿eh? Ah, mira, mira. Podría escribir aquí. A ver si se va esa pestañita. Vale, se va. Aquí no se enseñaba el alijo ya, ¿no? Ah, no, todavía no. Vale. Buah, cuando nos dejen mejorar el teletransporte. Supongo que dejará como veneno o algo así, ¿no? O con rayitos. O a cooldown, que también puede ser. O que te ve velocidad de movimiento. No estaría nada mal. Vaya, si vas a cooldown va bastante rápido. Aquí nos daba tiempo, ¿cierto? Uf, 10 minutos. De sobra, vaya. Es que recuerdo todavía el primer día. Que me pegué una rayada, digo. Vamos. Que no me da tiempo. Es que empecé la historia muy difícil. Visto lo visto, yo creo que te renta muchísimo jugarte la historia en normal o en difícil. Porque luego vas a poder resetear. Cojones. Tiene muchísima salpicadura. Una vez que se mejora y eso. Es volar, realmente. Que lo malo es que está pinchando en el suelo y que te pongas a disparar ahí a la peña, pues, le corta un poco el ritmo. Bueno, aquí había tres y en el otro lado los tres y se acaba. Vale. ¿Me dejáis? Gracias. Gracias. Joder, loco. Voy súper lento, ¿eh? De momento. Vale. Rápido. Vámonos. Tengo algo más. Más daño. Esto. Prefiero esa. Eso está muy bien. Es que veo como muy equilibrado, tío, esta clase, ¿no? Está muy equilibrado. Esta clase. Hop. Vale. Vamos por aquí primero. Vale. No sé si es una habilidad innata de este tío, pero le están... Me están dropeando un montón de... De sangre. Vale. Nos vamos de aquí. Estoy jugando esto a la vez que el alien. Por cierto, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Si habéis visto el vídeo del alien, muy chulo, tío. No pedí a hacer contenido de él. Vale. Ahí. Ya nos podemos ir. Sí, este tío se llena una barbaridad, ¿eh? Con las bolitas de fuego. Lo suyo es teletransporte y... Y hacer como espacio. Muy bien. Pincho... Tormenta etérica. Vale, diría que la tenía ya, pero bueno. De momento, la que no me está convenciendo mucho es el 1. No sé si es porque pega tics y demás. Pero bueno, ya será... Iremos depurándonos. Bueno, a lo largo de este vídeo se irán depurando todas las habilidades. Somos en nivel 7 ya. No considero que mate mucho, ¿eh? Con este tío. Vamos a matarlo justo. Ya me han dado mi primer legendario, ¿cierto? Mago de Nagar, tío, coño. ¿Qué pieza es? El báculo. Vamos a ver si nos dan un buen báculo. Y me hago el set, que nunca he ido con un set. Cambio rápido, cambiamos todo. Pues no sé hasta qué nivel puede ser de donación. Pero claro, es que luego... Si te metes en la torre esa... Si te metes en la torre esa... Solo te dropean... De oro estoy haciendo yo contratos. O sea, lo de la búsqueda de reliquias. Me piden 50. Para el platino. Estoy haciendo de vez en cuando con la Alexa. Y ya me están dropeando... Y ya me están dropeando... Verdes. Pues imaginaos lo que podéis donar. Me preocupa a mi vecino. Nunca sale de casa. Es LOL Player. No deberías de preocuparte. Por cierto, perdí un episodio de... De esta serie. El primero. Lo borré pensando que la voy a subir. El primero era la introducción. Y tampoco se pierde mucho, pero... La verdad es que me dio un poco de... De last. Vale, ya hemos subido el misil. Vale. Tiene muchísimo estuneo. Vale, tío. Vale. No he cogido nada. Ya tenemos sedes. Hostia, que voy lleno. Madre mía, que chulada. Qué putísima chulada, chaval. ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Thank you. No, si es que... Madre mía. Un poquito más de amor. A la hitbox no le hubiese venido nada mal. Vale. Hay que matar al líder. Ah, que estoy estuneado. Casi que... Te renta llenarte. Oh, ya tengo la orbe mejorada. Vale. 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 Ya nos podemos ir. No sin antes. No hago desgracias. No hago desgracias. Pues no voy a ir con el equipo, yo creo, eh. Eh, zapatillas. Eh... Vale. Brazales. A ver, habilidades. Vamos a quitarnos... Esta. Parece una basura. Eh... Orbe superior. Puntos disponibles. Ahí está. Uh, ya, baby. Empieza lo bueno. Qué guapo. La orbe está muy chula, eh. La orbe está muy, muy... Trevebunda. Espérate que hemos subido de nivel. Bueno, vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacer la parte de abajo. este tutorial es el que menos sentido tiene son objetos que no puedes usar ¿sabéis? como rollo con este personaje si me hubiesen dropeado equipo para la otra en otro personaje tiene sentido pero vale, estábamos en el cementerio diría toca cementerio el género del caos ahora es cuando me hace la encerro ah, vale, digo coño, cuando me toca se me olvida que se pega tal bugueada, tío no es igual de tosco que el diablo inmortal, tío pero claro, el diablo inmortal es de móvil como que ya sabes a lo que vas por aquí no es bueno, señorita llevo un par de semanas sin jugar y no me acuerdo de los caminos y eso también hace deja fuego, no sé por aquí nada es que dejar eso de fuego está muy bien ¿ves? no se te queda pillado el personaje a veces no puedes andar que me pregunto ¿por qué no sales por el otro lado? ni idea pero bueno pero bueno llegó la hora de hablar con Töklis y que nos mande otra vez a ese, ¿no? escudo de Quayash ¿qué era? ¿qué es esto? el escudo de Quayash es una pasión mientras permanece son realmente habilidades para el cop no nos van a servir algún día jugaremos contigo vos algún día me pinta de ser super chulo, tío por desgracia de pavo oh ya no me puedo mover que realmente es bueno porque recupero energía tengo la pasiva esa ¿cómo? vale, aparte de echarlos para atrás repele, tío tiene una esa de repele guapo venga, vamos a abrirnos camino por aquí vale, mientras aguantan un montón las bolitas ¿eh? para estar solo nivel 2 falta un upgrade todavía madre mía me parece mucho mejor personaje para para Leith que la que la muchacha el Alex me quiero mover pero no me dejan es que no puedo no puedo no puedo moverme me parece muchísimo mejor para Leith personaje que la muchacha lástima que pues en su día no cogiese a este primer oye la de atascarse ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? toma, toma, toma será por daño ah, es por aquí nivel 10 indición de suerte me darán otro emblema supongo el de la suerte era de Alexa vale a ver a vos creo que ya nos mandaba por el primer jefe ya te digo esto me ha matado un poco el en la semana santa porque estaba prácticamente a paso entre mundos hostia si hace daño me lo lía tío digo es la típica que va a hacer daño vamos a hacer eso va a hacer daño por TIG ¿sabes? parece que hace daño cuando caes vale santuario que aquí es donde están los tres cofres ¿no? o todavía no y ya peleabas con el monstruo de las cloacas si, si no, no todavía no todavía no todavía no me he anticipado ahora hay que matar a estos aquí arriba hay que abrir las puertas y tal para eso es tardoso es que no 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 te dejan andar no debería no sé por qué auto fija sinceramente me to ya me to ya ok ok no me jodas que no es por aquí el brasero fuck vale oh cositas creo que en las tres modos de historia los tres me ha pasado lo mismo me chocaba ahí vale aquí hay un brasero ¿verdad? me chocaba ahí tío por pura de esta se fue un placer eh que me metió veneno llegas el santuario de los sectarios ¿por aquí? ah es por aquí no no vale o sea sí pero no todavía no 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 cada cuantos de los tips ahí está ole brasero, brasero, brasero es gracioso porque no te lo indican en el brasero solo que en la primera rampa bueno, como lo hicimos por inercia ya más o menos te lo memoriza yo creo que mucha gente eso se lo habrá hecho con un personaje en modo historia lo que tiene sentido porque a ver, ¿te aporta algo hacértelo con otros personajes aparte del platino? creo que no o sea que entendería que la gente jugase una vez y dije, ah vale, pues hasta y a otra cosa y yo del pasado creo que también lo hubiese hecho pero la verdad es que me dio curiosidad cuando me lo pasé quería saber qué tipo de clases había como había mucha gente haciendo build vale 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 No le estoy echando muchas cuentas Estoy un poco Estoy echando Este tornado lo voy a quitar Orbe eléctrica Etérica A lo mejor la electricidad Si se expande Por el campo de batalla Así me gusta De momento Los básicos me gustan El empujón me gusta El teleport Kessler Ahora vamos a ir ahí Que está el cofre Bueno, la idea es que te dejaran quitarlo Porque ya lo hemos visto Bueno, esto es vida ¿Podría empujarlo? Vale Pues después de esto Ya si es el jefe Es realmente rápido El juego es muy cortito Vale Y el DLC creo que es también cortito O sea, me lo pillaré ya por gusto Por el personaje y tal Pero la nueva localización es muy cortita también Vale Siempre creo que lo dan ahí Viene Teclis Y te dice Oye, métete Métete que hay Moneto simple Anillo de mala calidad Y hoja de mago Ah, que ya tenía uno Vale Sorry Y con todos ustedes El primer jefe De la run Vale Después de esto Perdón Que es como cómico El rollo Acabo de vernos Y me mandas aquí ¿Qué está pasando? Lo que pasa es Pues Café Tus hazañas han captado la atención Ah, esto es lo que no entendía Ahora te explican Lo de los dioses Es que lo desbloqueé Muy tarde ¿No? En la primera No sé Tengo pensamientos encontrados Con los tutoriales Hostia No, no, no Nos queda toda Verdad Pensar que Claro Nos falta Nos falta El escuerzo al lado Que vamos a ir a por él ahora Buah, tengo El meme de la realidad Totalmente Desvirtuada O sea Dejo de jugar Una semana No me acuerdo De nada Nada Queda un ratillo Hay que ir Como mínimo A las cloacas Otra vez Matar al muchacho Estar aquí en una plaza Tampoco va a ser muy complicado O sea Viendo la capacidad que tengo Si es que Fue complicado Mi primera round Porque luego Como va Para la hora del platino No te cuenta la dificultad Con que te rejuegues Todas las campañas Estamos aquí en normal Y hay más fácil Ya más fácil Es como tío Tiene que ser eso Vamos Un nivel de dificultad Absurdo Pero mira Si es que con el simple hecho del fuego Ah, mira ¿Qué ha pasado? Si Ya estamos siguiendo Ñam, Ñam ¿Me han dado algo? Me han dado ese Ese báculo Bueno, es que dejan rastro Entonces te limpian muchísimo más Hostia, me ha vuelto a pasar, tío Me ha vuelto a pasar Es que es cómico, tío Por inercia quieres tirar para delante Y siempre me choco ahí, eh Es que siempre me pasa Soy un cabronazo Volvemos con Teclis Creo que te pasa más tiempo yendo a hablar Con Teclis, vos y tal Que haciendo cosas realmente O sea, es como un... Molaría un viaje rápido Pues tío, me están llamando solo números comerciales Tengo que meterlo en lo del este A ver Voy a poner las zapatillitas estas Ok Vale En la entrada de las cloacas Creo que me llevaban directamente Puede ser Eh, vamos a donarlo todo, claro Las apariencias Era aquí Vale, aquí es que solo salen las apariencias de este tío Debo tener bastantes apariencias Debo tener bastantes apariencias No hay logro de todas las apariencias Cosa que agradezco Porque creo que eso sí Sí alargaría mucho más el platino De hecho he visto mucha gente Con muchísimas horas Y pensaba que Y pensaba que digo Vale, pues tendrá el típico Platino exigente Pero luego no No tiene un platino muy exigente Si queréis lo comento un poco Pero pasas el... Esta historia te la pasas Con todos los personajes que puedas No te piden ni el del DLC Cosa que se agradece No es como el Generation Zero Que sí te pedía Jugar a los DLCs sí o sí Cosa que me pareció feísima Eso me pareció feo Como tío Hay gente que no lo quiere Jugar a los DLCs por X Que por otra parte Te da como rabia Porque como dices Tío Los DLCs del Generation Zero Para mí fueron refrescantes El de la nieve El Alpine Rust Parecía muy chulo la localización Y expandía de una manera muy chula La aventura Y el otro que era más enfocado A guaridas ¿Cómo se llamaba el otro? El otro me gustó Porque Lo de escoltar El camión No estaba mal del todo Pero Sí que ese juego Tenía tanta repetición Tenía tanto reciclaje Que no creo que la gente Te gustó como a mí El modo principal No creo que fuese Esa es el DLC Vamos mi opinión Yo lo jugué Porque me Molo Eso sí Le eché 50 horas Yo pensaba que Viendo el mapa Pensaba que era muchísimo Más largo O con muchísimo más contenido A nivel de variedad Le echen falta Muchísima variedad Luego pasa eso Que si te acaba gustando Pues Como comes Caí como un borreguito ¿No? Comes como un borreguillo Joder Es que estos meten Una barbaridad Los Lo grande Aparte Como soy estático Pues Venga Ah El Metal Gear Survive Creo que lo hablamos Esta mañana Jugando al Al alien Era una lástima Porque El juego es que Me flipaba Como concepto Me flipaba Si llega a tener Los controles Del Del alien Firetime Que prometo Que hubiese sido Trayendo contenido Porque es que No me parecía mal Pero luego Fallaba mucho Se me hacía Muy largo Tío Lo del oxígeno Y tal Y luego Muy tosco Los sistemas De sigilo Tampoco Es que fuesen Los mejores Pero bueno Como experiencia Está bien Encima juego Como servicio Me dio más alegría El probarlo Y quitarme la espinita Y ya está Yo lo recomendé Porque Hace más cosas Bien Que mal Sabéis Para mí Hace más Hostia No me he acordado De esa habilidad El Metal Gear Survive Y me alegro más El haber probado La experiencia Porque algún día Cerrarán los servers Y la gente Quedará sin juego Pero Si hubiese sido Menos tosco Después de eso Por eso No he jugado Ningún Metal Gear Tío A nivel de controles Nunca me llamaron la atención Me parece Súper tosco Yo si lo digo Un remake No estaría mal Así Por hablar un poco De la vida Porque Como es siempre Lo mismo No hace falta Mi atención Para nada A ver Ponerme Esto mismo Zapatillas Esto Jodas Se ha quedado Ya obsoleto Por un azul Estamos muy tontos Parece que sí Vale Vale Venga Súbete tú Ah Que no puedo Vamos al segundo mapa O sea Se ha sido como Cuarenta y pico minutos Vale Ya puedo Perdón Ya puedo Pues lo de que pueda redistribuir Me parece un acierto Este tipo de juegos Que siempre hay Wills Y demás Venga Es el momento Joven Príncipe Es el momento De irnos a tomar Por saco Venga Juegos que me gustaría Que estuviesen en Steam Kingdom Hearts Me fliparía Iniciarme ya En la Esa En el juego Me gustaría muchísimo Es como una espinita Que siempre he tenido clavada Y claro que me molaría Claro que me molaría Jugarlo Tío A ver Sé que están en En Xbox Que muy a las malas Me los pillo ahí Pero Tengo la Llevan un año En Epic No lo sé Cuando salieron Pero creo que la exclusividad Se acabará cayendo Fíjate tío Tengo la sensación Porque a los de Square Enix Le flipa el dinero Y es que tío En Steam Está la mayor parte De jugadores De PC Entonces Creo que Una exclusividad total De la plataforma De Epic Una saga así Que la gente La tiene en estima Tiene mucho cariño Y demás No sé Pues Yo creo que acabará Mediendo Steam Y por eso No lo he pillado Que ha pasado Como lo de Stranger Things Stranger Things Stranger of Paradise Stranger Things En la puta serie De Netflix Para el que quiera saberlo Ya lo hemos comentado Esta mañana Que estábamos jugando Al Al Alien Ya se acabó El contrato De exclusividad Ya está en Steam Ya tiene un Muy positivas Ya la ha comprado gente Está a precio reducido Cosa que es normal Y bueno Y algún día traeré Ya lo dije Es que esta semana Con todo el tema De Semana Santa Y demás Que mierda He tenido gastos Si no me hubiese pillado Ya yo creo que Antes del Alien Ya me hubiese puesto Con él Porque realmente Me apetece Pero bueno Ya se hará Con Con calma Jugaremos en difícil Porque La demo La juega en difícil Joder El jefe Principal O sea El jefe primero Del primer capítulo O primer episodio O como queráis llamar Era Era complicado Difícil O haré con mando Evidentemente Pero Era complicado En fin Venga Ya hemos cogido todo Diría No Yo siempre me falta ese Creo que siempre Me falta ese Y ya está Será por juegos Tengo Hoy por ejemplo He visto Una no hit Del Spiderman Y así como Bro Quiero jugarlo No a no hit Sino a normal Lo tengo ahí pendiente La segunda parte Del Batman O sea Tengo una cantidad De juegos No baja el número No baja el número Y luego se me antojan Cositas como esta Esta se me ha antojado El alien no El alien ha sido Bueno Salía en el bundle No me importa De hecho me está gustando Bastante Como mínimo Las campañas Estarán subidas A nivel normal Por el tema Del equipamiento Pero ese Ese si tiene Un platino Más complicado Y no creo que me lo haga Lo está mirando Y ha sido como Bastante Bastante intenso Hemos cogido Pechito Y esto Lo puedo eliminar El platino Del alien Es exigente Entiendo que la gente Se lo haga Pero el juego En si es muy divertido Como Juego así Tipo Left 4 Dead Me parece que está Muy bien implementado Lo que quiero hacer Siempre por un Paso por detrás ¿No? Del Left 4 Dead Pero También te digo que Ha salido Back 4 Blood Ha salido Los Vermintine Han salido Este mismo El alien ¿Qué más? Va a salir El Redfall ¿No? Que va a ser Del estilo Se ha llenado En una década En esta Vamos a decir Esta última 6-7 años No década De juegos así Del estilo Que es cuando ya Parecía que Left 4 Dead Estaba un poco más Muerto En ese sentido Ya había pasado El boom Consigue el diario De manos Del sectario Si no recuerdo mal Era por la izquierda Pero parece que Recordé mal Se tiraron Un par de bolitas De fuego Aquí Que nos Granizo Arcano Lo superior El Zombie El juego De zombies ¿Cómo era el juego De zombies? Que hace poco Anunciaron Que ya no lo iban A actualizar más Es que hay un montón De De hordas De estos De jugar cooperativo Hay un montón De zombies Lo jugué En Game Pass Lo jugué yo solo Y me hice la primera misión Y digo A ti esto con compis Tío Que es Con mínimo entretenido Como el Back 4 Blood Sabéis Pero Y lo que me pasa Que me gusta mucho No depender de la gente Porque Al principio Siempre dices Venga vamos a jugar Y tal Pero luego Pues cada uno Tiene su vida Es normal Y A no ser que seas Típico perfil De Si yo fuese Youtuber Como que Te puedes permitir Jugar Juntarte con creadores De contenido Ese tipo de juegos Da mucho Mucho Juego En ese sentido Pero claro Cuando no Cuando soy personas Normales Con amigos Normales Que tienen empleos Tradicionales Pues Juntarte Me acuerdo que El verano pasado Jugué con un par de amigos Con Johnny Con Larco Al Vermintay El primer Segundo día Lo jugamos Lo jugamos bastante Al tercero Uno ya no podía Por lo que sea Yo me fui de viaje Tal lo que sea Ya no me he vuelto a jugar Me refiero ¿Sabes? Entonces Suele pasar Tampoco hay que quejarse ¿No? Pero Por eso Este El alien Pues mira Si Si se mete peña Pues a mi Me ayuda a hacer Como mínimo El contenido Que puede jugar Que no sea Late game Por lo menos Puede jugar ¿No? Y ver un poco Que Que trae el juego Y demás Está bien Si se nos va uniendo Gente El día que el alien Yo creo que Después de este mes Supongo que también En ofertas ¿No? Pasará Que hay mucho más Más gente Jugando ese tipo De juegos Cuando se ponen Baratillos Porque lo que pasa En ese tipo De juegos Es eso Que Vamos a matarlo Si los ponen Muy caros Coño Ya me han dropeado Una potita Ah vale Ya tenía Era por aquí Pues no te va a gastar Bueno yo Por lo menos Ahora es difícil Gastarse Creo que El alien Si salió A precio reducido Este tipo De juegos Treinta y pico Cuarenta Pavos No es que No los valgan Sino que Pues a lo mejor La gente No quiere gastarse Lo tienen Que como es Con amigos Pues Cuesta más Gastarlo Es un juego También muy De game pass Pillas ahí Un mesecillos Con tus compis Y os jugáis Todos los juegos Estos cooperativos Y yo creo que Mola un montón Oye Vale Si que estaba eso Como bugueado Ya pasaba Este traje Mola bastante Vale Cambio rápido Todo Si Sin problema Vale Pero bueno La apreciación Es mía Sé que Cuando salga Diablo 4 Pues Primero Que ya Me lo voy a poder Pagar día 1 Seguramente Lo haga No sé Son setenta pavos Lo que haré Fuesen cuarenta Y algo No me importaría Tío Pero setenta pavos Me duelen bastante Es que no me ha costado Ni el den ring Ya veré Lo que hago Si estuviese en Steam Si me lo No me lo he pensado Tanto Y no sé Si jugarlo En consola Nos tiene que llegar Bueno No sé si lo he dicho Por aquí Tengo una Hice Apoyé un Kiss Carter Un Kiss Kiss Carter No Kiss Kiss Carter Perdón De una consola Que era Streaming Es un Android Una consola Con el sistema Operativo Android Que Pero que Su única bondad Es que bueno De potencia Bastante Pero está pensada Para el Streaming De tu ordenador Con lo de NVIDIA Force Now Tu biblioteca También puedes hacer Con Steam Link El este Lo que viene siendo El El streamer Juego Rollo Está aquí tu juego Estoy yo Tumba en la cama Me apetece hacer Una runcita Al Warhammer Chaos Band Pues ahí está Desde Xbox Si lo pones en remoto Que eso Te viene muy bien Cuando tienes Ese game pass La verdad Está muy bien Y apoyar Y apoyar Quiskarte Por 200 Pavitos Tío Que tampoco Es una locura De precio Y la verdad Es que Se hizo El Quiskarte Se cumplió Creo que fue No llegó Ni a la hora Ya estaba hecho Y ahora Solo han recaudado Rollo de más Muchísimo de más Pero cuando digo Muchísimo Es Del palo A ver Vamos a probar Este Del palo Vale No, no, no Joder Las tenía todas Mejoradas No sé Lo que estaba Hablando Total Que Pedían Muy poquito De Kiskarte Lo han cumplido Con creces Creo que Se han pegado Una semana De más Hostia El Este mola Muchísimo Más Tiene más Rango Y Y la verdad Es que eso Que Esa la tengo Pues yo que sé Muchas veces Me da pereza Jugar Sin grabar Sobre todo Los juegos Que Que quiero Dejar aquí Pero luego Hay muchos otros Cuando me pongo A hacer Platinos O jugar Por mi cuenta El Sly of the Spire Que esos que no grabo Hay muchos también Que no grabo Porque digo Tío No voy a hacer Contenido de esto Primero Porque es un juego Que no Quiero tener guardado O simplemente Estoy probando Hay muchos juegos Que pasa eso O juego Mis amigos Y esta consola Tío Va a estar tirando La putísima cama Gustillo Sabes En el sofá Viendo una peli Yo que sé Ahí en modo multitarea En el sofá Joder Te pones ahí tu consolita Te pones Por aquí Cualquier jueguecillo Una rancita De lo que sea Tal Y vas jugando Tío Ahí de manera streaming De hecho Los creadores Dijeron Vale No queremos meter Mucha potencia Pero Vamos a Porque la querían hacer Barata Pero Le han destinado O sea El enfoque De la Absolut Se llama Absolut Es Dice Venga No vamos a ponerle Un procesador Muy potente De hecho Le han puesto 4 GB de RAM Que es poquísimo A día de hoy Y dice Pero Como está todo Destinado A hacer Vía streaming Todo Con la plataforma De Amazon Con la de NVIDIA Con la de Xbox Creo que Play También tiene No sé Le han metido Dos módulos De Wi-Fi Uno para Conectarte Y el otro Que se solo Se va a encargar De reducir Latencia Estabilizar Los microcortes Que suelen pasar En el streaming Que suele pasar Si es que Vas por Wi-Fi ¿No? Esta consola No tiene puerto Por ejemplo Puerto de Cernet Pues es una dotería ¿Sabes? No es como una Steam Deck Que puedes usar Modo 2 Pues tiene Dos módulos De Wi-Fi Y Joder Todas las pruebas Que están saliendo De De lo que viene siendo La gente de prensa Y demás Lo están diciendo Dicen No estoy sufriendo Caídas Y cuando las sufro Son ínfimas Y La pantalla Está bastante bien O sea 1080 60 Hz Y la batería También está Bastante bien Y no sé Es bastante Tengo bastante ganas De tenerla en las manos No sé Si haré contenido De alguna manera En el canal De esa consola A lo mejor Os subo en español Algo Algún tutorial O Que me está pareciendo Lo que estoy jugando Y demás La verdad es que Tengo muchas ganas Porque Pues eso Hay juegos Que dices Tío Me apetece Jugar Pero no delante del PC O yo que sé Estás tirando la cama Y creo que son consolas Para eso De chill De chill Juegas un ratillo Venga Voy a hacer una run A la Isaac Por si juegas a la Isaac Voy a hacer una run Pues no sé Y tal De puta madre La gente Si ha escuchado el S Dice Oye Pero Lo bueno en la Steam Deck Es que sin Sin internet Puedo jugar Ya coño Puedo jugar Es lo que te está dando La Steam Deck La Steam Deck Te está dando potencia Muy Muy rica Potencia muy rica De manera local También Eso no va a poder Competir Esta consola De la que estoy hablando Pero coño Para Creo que a día de hoy En internet lo tenemos Todos Es un agujero negro Que rico Y también Te digo Que puedes usar Yo por lo menos Es que soy alguien Que Soy alguien que Que cuando va al campo Y no tiene internet Alguna vez que otra Pues todo esto Es un agujero negro El móvil cómodo Router Ya está Que si no Pues nada Pues Pues no se juega Pero la verdad Es que es una consola Muy 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 Rocolina Que le tengo muchas ganas Los 180 euros Creo que está tirada De precio Para lo que me puede ofrecer Para lo que busco También Para mis pretensiones Y ya Comentaré De ella A ver Que tal Espero que Que no me decepcione Claro También la tengo Un poco enfocada Mi hermana Por ejemplo Le gusta un par de juegos Del game pass Muchas veces jugamos Los dos Pero ahora Por ejemplo Que se me ha vuelto A gastar el game pass Que Como va a pillar La semana santa Le da muy poca caña Pero ahora Imaginaos Yo estoy aquí Con el pc Jugando en steam Y tal Y claro Como comparto la pantalla Con la serie s Pues mi hermana No puede jugar Imaginaos Que Yo enciendo La consolita La dejo aquí La serie s Que no hace ni ruido No sabe ni que está encendida O no molesta Y mediante La conexión esta Mediante internet Mediante Conexión remota Pues oye Se pone ella a jugar Su coffee talk Sus cositas allí Pues en el sofá Pues claro Eso es calidad Es calidad de vida Es Ya es un puto lujo Que ya me hubiese gustado A mi A ver De chico Ya me hubiese gustado A mi tener Una Una steam deck Una portátil Que tuviese esa potencia Porque no Yo creo que ahora Poco se valora Lo que se hace Con un móvil Se hace bueno Con cualquier Tipo de De dispositivo Móvil Ya se hacen Virguerías Pero si Y Tengo muchísimas Muchísimas ganas De probarla Sobre todo La usaré para juegos Eso de Mar de chilling O que ya me jugué En su día Y me quiero rejugar Y no pienso grabar Entonces eso también Ayuda Porque Tengo yo La extraña obsesión De que todo lo que juego Tengo que grabarlo No por tema económico Ni tema por visitas Ya sabéis Que a mi Es que lo que me gusta De esto Es crear contenido De los videojuegos La verdad Es que No voy a engañar A mi lo que me gusta Es tener ahí Una biblioteca De juegos pasados Importante Y decir Oye Me pasé este juego Hace dos años Y a rejugarlo Pero Muchos juegos Que estoy rejugando Ya no los grabo Porque ya ha sido grabado Eso también mola Tengo que cambiarme El comando En el dos No me gusta Vale Vamos a matar A este ¿No? Dame un segundo Voy a cambiarlo Me lo voy a cambiar Si La llama Pues la mira Voy a poner a uno A ver Que me han dado El daño por fuego Se incrementa Joder Antes lo digo Antes Me dan Aliento ¿Me está pasando tío? Joder Ah mierda Daño por fuego Espérate Claro 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 Me tengo que volver A cambiar esto Por el tema Del fuego Joder Entonces Lo de los agujeros Negros También me rentaría Quitarlo ¿No? Libera A los prisioneros Libera A los prisioneros Los prisioneros Fueron Rebela Ahora se va a hacer ¿Cómo? ¿Y se cierra? Pero 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 bueno Pero bueno ¿Quién lo diría? No me jodas Ay Que no puedo Vale Digo Y eso es todo Después de esta Semanita Que es la última Que ya estoy en mi casa Y tal Pues Honestamente No sé Cuando podré Ya traer contenido Yo creo que voy a dejar Grabado A día de hoy Y Como poco Como poco Dejaré Como poco Dejaré Grabado La serie De Alien La campaña Dejaré Grabado Esta Se está subiendo Ahora Esta Ha empezado A subirla Así que Me interesa Acabarla antes Porque la estoy subiendo Ya Spec Ops De line Está ahí Grabado También Vale Eso es Basura Tormenta Eléctrica Dominada Habilidad De Dios Tengo Hostia Me pide Dieciocho Pues no puedo Ah En estado Estático Es una pasiva Oye No está mal Pero no sé No sé A qué jugar Jugaré A Dokkan Cuando me vaya De aquí Porque ya Cuando empiece A trabajar Pues eso Me gustaría Hacerme Alguna Novo kit Aunque sea Modo de En Youtube Como me hice La de Dishonored No sé De qué juego El Dark Souls 1 Me apetece muchísimo No sé por qué Hacérmela Y ya Hacerme el platino Claro que si me hago El platino Hostia Pues el Dishonored El Dark Souls 1 Si no me equivoco No hice nada De contenido Porque me lo pasé El año pasado Con el COVID Y no estaba yo Para grabarme Es que Me acuerdo El año pasado Joder Para que no Para no Para no grabarme O sea Cómo debería de estar Pero bueno Aquí estamos Pues sí Me gustaría El de Milagros Desde ese uno Que Que tengo Buenas guías Y buenos panitas Ya que Me han dicho Lo que tengo que hacer Me han dicho Que disfruto Que no es una locura Siempre se dice Cuando te lo haces Luego ya Pues ya sabéis Es un Dark Souls Lo que va a pasar Pero bueno Veremos Que tal Dishonored 2 Pues también Me gustaría Grabar la primera run Es que Es que Hay una cantidad De juegos Que quiero Te gris Es que me apetece Jugar a todo Es que estoy enfermo Yo creo De eso Eso sí Estos años En los que me voy a enfocar Solo y exclusivamente A trabajar El poco tiempo libre Que tenga Bueno Trabajar Y sacarme el inglés Que tengo Quiero ampliar Mis conocimientos De hecho De hecho De hecho Un montón Y ahí sí Que voy a ser Y ahí sí que voy a ser Pero claro Donde voy a vivir Mis compañeros No quiero molestar Porque estoy con gente ajena A mi familia En el piso No es cuestión De estar yo aquí Dando putas voces Y tal En mi piso El tema de streaming Se verá reducidísimo Por lo que Ya he avisado Que lo más seguro Es que este año Ya deje de streamear De manera oficial Tampoco tengo muchas ganas Prefiero hacer Este tipo de contenido Sí Me ha entretenido Ya me entretiene Mucho más Me encuentro más cómodo Porque interactuar En manera en directo No está mal Pero Yo ya me encuentro Mucho más cómodo Haciéndolo así Y Ahí está Y claro Va a ser más fácil Hacerlo así Y tal Que son un poco Frikis Mis compañeros O sea que No creo que pase nada Por que le chinche A tal Que no pasaría nada Porque cada En Cada cuarto Pues Puedo hacer lo que me salga De la polla Evidentemente Pero Sobre todo Es por no molestar Tío Cuando estoy fuera de mi casa Intento ser prudente Siempre Y Yo creo que es eso Sobre todo Bueno Youtube Me costará mucho menos Puedo pausar Y puedo Parar cuando quiera Eh Venga Dónde vas Dónde vas Dónde vas Amigos Vemos tu cadáver Vale Hemos conseguido Los pantaloncitos Pues como Hostia Pues esto es un Basurita Es una basurita Esto A ver Las estadísticas Luego compararemos Personajes Es una tontería Comparar Alexa con las otras Pero este lo voy a comparar Con el Con el escudero Con el Conrad El Bonrad Creo que es más interesante Es una tontería Es una tontería Con el pensando en la consola esta pequeña lo jugaré todo o sea jugaré todo ya a calidad muy pequeña la reproducir a calidad muy pequeña porque como estoy en un formato reducido supongo que de que me va a servir en una pantalla de 8 pulgadas tener calidad ultra porque no lo voy a apreciar ahí lo tendré que jugar todo a 1080 llega la torre de calaveras yo os iré informando ya os digo ah vale no puedo claro a otra orden de cosas me he pillado un iphone 12 pro ya sabéis que yo siempre he tenido curiosidad por formar parte del equipo de iphone o sea por el tipo de apple puede ser que me decepcione ya lo he dicho que puede ser que me decepcione pero la verdad es que tengo ganas de probar el sistema operativo el tío me pega una semana conviviendo en semana santa me refiero me pega una semanita voy a poner eso conviviendo con gente apple tío y vale que yo tengo un lg velvet pero que tiene dos años y se me pega una espesada y que cuando salió coño que cuesta su costaba su puta pasta nuevo yo porque me lo financé con jazz pero joder costaba su putísima pasta pero gorda gorda y yo les quería enseñar alguna noticia les quería enseñar no sé cualquier instagram pegaba a veces unas pesadas que dices tío uno de mis mejores amigos allí y tiene un puto iphone 8 habría todo bien se le quedaba corto ya de pantalla porque es verdad pero tío no no iba lento es que todo lo que me quería enseñar un tiktok todo cargaba de putísima madre y dice pero tío como puede ser que este que tenga cinco seis siete años el móvil este y está aquí súper de pana y yo estoy aquí haciendo el tonto ay perdón con mi puto lg es que no me lo estoy explicando que sigue el lg oye probablemente ha sido el mejor móvil que he tenido nunca si si me paro a pensar no se he hecho la vista atrás es que es un pepino su 5g tal ahí yo no me quejo la verdad que no me quejo es un móvil que tiene sus que me ha ido muy bien ya desde el primer día que lo tuve digo no me convencía la cámara hace dos años y me sigue sin convencer a nivel de cámara creo que deja mucho de desear el lg a nivel de batería muchísimo no sé si es por el consumo que tiene el lg de de esto de como es un panel especial es largo es un 16 décimos no un 21 novenos no no me acuerdo tiene un este pantalla diferente al resto y vale te puedo comprar que por eso pues como que consuman más el panel eso sí la pantalla es una puta maravilla eso es innegable vale se supone que estoy pegando me gustaría moverme ya me están estuneando muchísimo que no que no puedo moverme voy a coger esto no no mira mira no me puedo mover sí hombre pues yo me llevo eso un momentito anillo y zapatilla venga y digo venga vamos a probar y me he pillado un 12 pro recondicionado de calidad excelente del back market tío me lo voy a parar con plazos no me va a costar mucho tampoco y tío yo la verdad es que no tengo intención de cambiarme cada poco de móvil la verdad que cada vez valoro mucho más la tecnología y honestamente con que me dure tres años este iphone dos tres años me doy primero por satisfecho y ya sí que estos dos años de pura prueba de puro oye pues ha probado iphone te gusta tal ya me vi si me gusta si me convence que no me va a quedar ya para un apple el reloj el iphone c2 ese me atrae mucho la atención todos de mi trabajo lo tienen y va a ser como vale ya saltamos y demás sobre todo quiero eso es que tengo ya te digo un amigo en semana santa pum el iphone 8 o sea no creo que no era ni el plus era como las versiones éstas que tienen un poco más o 7s 8s tal que lo tiene iphone 8 un momentito que me están me están llamando y pito y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él no juega al Dokkan como yo, pero vaya yo, al Dokkan. En cualquier móvil me ha ido bien. Sí que es verdad que una vez tuve un Alcatel, que el Dokkan me iba fatal, pero... Es otra cosa porque era un móvil muy mal. Luego el Dokkan va en todos los móviles, prácticamente. También tenía un amigo en el iPhone X, y tío, perfecto también. La cámara, todo, le va bien. Y son gente, te digo, que son de redes sociales y usan la cámara, tío. Y todo muy bien, y una experiencia bien. Sí que me han dicho que la batería deja siempre mucho que desear de iPhone. Yo, pues bueno, no sé a qué... No sé a qué... No sé a qué porcentaje de batería me darán. Yo me he cogido la mayor calidad de la página, ¿no? Pero sí me han dicho que puede ser que tenga suerte, que tenga la batería bien. Y puede ser que no, o sea, que tenga ya que esté un poco desgastada. Eso no quita que no funcione, ¿no? Pero bueno, a ver... A ver qué tal la experiencia. Que ojo, que a lo mejor no me gusta, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, digo, tío, a lo mejor. No sé si es que no me guste. Y lo diré aquí. Diré, bueno, pues mira, no me ha gustado. No me ha gustado. A ver, esta campana puede que sea aquí, o estoy ya chocheando. Aquí, a ver. Madre mía. Y ya está. Y eso es más o menos lo que ha pasado esta semana de no grabación. Eso es lo que ha pasado estas dos semanas de no grabación. Os contaré un poco mi... Sobre todo mi experiencia con... Dokkan, ¿no? Siempre me han dicho que el Dokkan en iPhone, pues... Como que es el mejor dispositivo. No sé si será verdad o no. Vale, vale, vale. Sí. Estoy trolleando, estoy trolleando. Y ya está. Al final voy a tener que cortar, eh. Un pelín antes, porque tengo que hacer cosillas. Me han llamado para eso. O sea, tengo... Un poquito menos de una hora. O sea, joder. Me saben muy mal. ¿No? El no... El no de esto. Pero bueno. No... Quería subirlo entero, pero vaya, sí. He de dejarlo donde me deje, donde me quede. Pues nada. El vídeo se quedará ahí. Y ya... Seguiremos en otro momento con... Con esta aventura. Que supongo que este... Pues este tío, pues... Será en dos partes. Una más larga, que va a ser esta parte. Y yo creo que nos quedará, pues... 40 minutos en la segunda parte. Que será el... El tema este del mapa, que es un poco como celestial. Porque si os dais cuenta... En una hora y 27 estamos por el segundo. Pero sí, por desgracia, me tengo que ir un pelín antes. No sé si pausar. Porque no sé cuánto tardaré. ¿Qué es eso? Tampoco hay que preocuparse mucho. Y ya está. Y... Y seguiremos... Y seguiremos... Ah, vale. Cierto. Tenemos que quitar esto. Vale. No quiero pasar a como de fase. Sin... No sé si lo he roto. Creo que no. No. Vamos a quedarnos aquí. Vale. Es que si no me equivoco, eso sirve para curar, ¿no? Para hacerlo inmortal. Ah, y que me falta uno, digo. Coño, veo que me está pasando. Ahí está. Sí, el fuego hace mucho, ¿eh? El fuego hace muchísimo. El fuego hace muchísimo, tío. Este tío está muy broken. Está mal. Sí. vale pillamos el amuleto ya nos manda, ¿no? para allá no sin antes vamos a cambiar eso ahora vamos a ir ¿cuál era? ¿qué zona era la de ahora? ¿la nieve? ya que sí, ¿no? nos toca la nieve, ¿no? hostia, chocheando no, no, no sí, 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 la nieve la nieve parece muy linda no tanto como no tanto como esto o se llama como como la última zona la última zona me parece preciosa la última zona me parece preciosísima ¿qué cojones? o aquí se ve diferente o hemos... sí, yo creo que se ve diferente vamos a meternos brío que yo creo que si voy rápido quizá la zona no me la termino pero sí que es verdad que la dejamos avanzada ya sabéis este este de modo rush va a ser menos rush que el que el anterior por temas míos personales aunque yo intuyo eso que tres horas lo tenemos así que aunque sean dos vídeos modo facilito lo tenéis rusheado más de más de sobra vaya vale como hay que matar estoy yendo un pelín más lento que no me hace falta coger ya lo cobre ahí está vale ya no hace falta matar ya solo hace falta recolectar vamos a recolectar no hace falta 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 Uh, hay algo Dios, doble dropeo Debería de echarle un vistazo a eso No recuerdo mal, era por aquí Hostia, no, no, no Uff, ya me acuerdo Si me olvida siempre, tío Si me olvida siempre Si, o sea, en los tres En los tres modos historia que me he repetido Siempre me ha pasado esto O sea, no tiene delitos, soy yo, soy yo Siempre se me olvida en eso Voy saltando A ver si la próxima vez no me acuerdo O sea, no, sí No me olvida Irá por arriba No me olvida No, 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 no No, no, nada Agregül No me jodas que estoy dando la vuelta Este mapa nunca me acuerdo Es el que va vueltas doy Pero si digo Ningún tipo de duda No me jodas Creo que he perdido un objeto Madre mía Creo que he perdido un objeto Vale, a ver Dame un segundo Vale, creo que este lo podemos usar Creo que este lo podemos usar 17 Quito el 5% ese de crítico Bastante Daño más 30 Por favor Daño más Por favor Son 15 Oh no Mierda Vale Pergamino de los ancianos Vale, cero Me lo puedo poner Eh, hola Bueno, ya te permite hacer dominación Teníamos un par de habilidades Puede ser Que no le he echado Ni putísimo caso Hombre Esta Que son 15 El daño mágico Se incrementa Vale Y si me quito esta Aquí Y ponemos esta Aquí Epico Esto que coño es Que lo voy a quitar también Si No, no Aliento de fuego No lo estoy usando Ahora Vale O sea Casi que mi habilidades La pongo en el 2 Si queréis Vamos a ponerla Esas son las de Dios Si, ya podemos bendecir No creo que Diga todavía Puedo hacerme un equipo Full bendición Pero bueno Lo hicimos eso En el anterior episodio Pero para el último mapa Que sigue Es verdad Que va a ser un poco lento Porque son Como son tantas calles Ahí si te interesa Tener un poco más de equipo Aquí hay un poco más De libertad En ese sentido A ver Hemos mejorado Madre mía Dios Es que Me estás dando aquí A ver Bueno Me esperaba Algo más Tío No sé Qué coño Está pasando De verdad Pero lo quiero O sea Ha mejorado El dropeo A unos niveles Muy Locos Claro Aquí podrás ir Full magias Full fuego Y así optimizas El daño Yo voy un poco híbrido Otra cosa no Pero Me llaman el parches Me llaman el parches Porque vamos Tengo una build Siempre como híbrida Que suele ser Buena O sea Mala No es Si funciona Mira aquí No hay nada Aquí Vámonos Átomos Venga Vámonos Eso para el jefe Vamos Este jefe Era Era el pajarito Que te pone Estatuillas Este no me hizo Mucho Utilín Me gustan más Los anteriores Y el último Oye Qué guapo ¿No? El mapa Morado No recuerdo Que fuese así Las anteriores Vezes No me estoy fijando En el daño De esta build Bueno Un K A este modo De dificultad Creo que no está Nada más Mira me he cambiado El S Ahora haré mucho más Porque tenía un gris Tenía arma gris Todavía Imagínate Bastante Spameable Esa habilidad Es bastante Spameable La de Dios Pensaba que iba a tener Un poquito más De cooldown Vórtice Ético Etérico Ético Luz cegadora Dominada Me estoy saltando Ya un par de cofres Es que Tío No me jodas Me habito Madre mía Yo No sé Qué está pasando Pero Con el Con el anterior Personaje En este modo De dificultad Sí que verdad Que al final Luego Te acaban dropeando Pero yo creo que Con Con este Misma Cantidad De tal Diría que no Diría que con esa Tal No Con esa facilidad Vaya Mejor Esto no No hace más Que Acelerarnos Las runs Os lo digo Vale Vale A ver Lo de la energía Mola Tío Pero Me refiero Hay que tirar Por aquí Y no creo Que me dé tiempo Contra el mapa No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el que no se haya dado cuenta Estamos haciendo el mismo recorrido que hemos hecho ahora mismo Pero al revés Solo que el mapa, pues no te acuerdas No nos recuerdas Es el mismo camino El mismito A ver, lo cogíamos por aquí O abríamos un portal No, el portal es cuando Un poquito más adelante El portalillo Vale, no merece la pena Merece la pena por las apariencias Si no, no cojáis el equipo ¿Por qué luego a reciclar? Vale, la vida está por aquí No dejan de caer De salir de vivo O sea, funny Si haces esa habilidad Contra un jefe Yo creo que Lo que he visto Es que como que se empezaba A Refrescar Y es como Vale Ok, supongo Recompensa de aventuras Bien A ver Hemos cogido algo más interesante No Ya digo No recuerdo que Vendiese tantos Legendarios Con el otro tío Con la tía No recuerdo Porque ahí sí que le he invertido Un poco más de horas A la tía Vale Fuera Lo de intercambiar fragmentos Me parece una de esas Muy desaprovechada Rollo La gente Si la usará La de late game Pero Tío Que te No sé Le faltan un par de cositas De este juego Para ser Diabolo Si es una Es una experiencia Recomendable No sé si Yarel merece la pena Después del platino Es una Una experiencia Muy recomendable Pero Buscan más En títulos De este estilo ¿Sabes? Y creo que se queda Por debajo El otro día Vi Y que No he jugado Al Van Helsing Desde 2018 Creo que aquí Con el tema de Youtube Debería de darle La cuarta O quinta oportunidad Ese juego Creo que es el ARPG Que más oportunidad Le he dado Y nunca Consigo Terminar Ni siquiera En modo de historia Yo creo que es por el tema De No sé Como están Tienes un salto Los mapas Tienen en coleccionales O sea A nivel de contenido Estaba muy bien De hecho Cada Minimapa Tiene sus Vale pues Si te haces esto En tiempo Sin que te de Desafíos Vas consiguiendo cosas O sea A nivel de rejugabilidad Ese juego Está mil veces Mejor que este Y aún así No me convence No sé No lo sé Vale Peto Peto Me lo pongo Me lo pongo Pues aquí no está El aliejo Estará por abajo Tiene 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 Que lástima Que me tenga Que ir Me apetecía Mucho Y Completar Esta aventura La verdad Supongo que a lo mejor Esta noche La termino Que va a quedar Muy poquito Quizá esta noche La termine Solo haga eso Esta noche Vale Elijillo De los libros Fuera Va a estar la criatura Ahí ¿Verdad? Ah no No Es una habilidad De locos Y bastante Spameable Nivel 29 Ah por ahí Si me da Tiempo O sea Si me da Si Si me da Tiempo A llegar Ya somos Nivel 3 Encuentra los refugiados Tío pues Es que me sorprende Tanto haber acabado Al nivel 38 Una de dos No me da Mucha experiencia Ah bueno Me quité el emblema ¿No? Con el otro tío De la experiencia Diría que si Me lo quité Encuentra los refugiados No me da ¡Suscríbete! 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 Es que creo que este tío hace mucho más daño. Diría Me va a hacer mucha gracia Lo de El enanito Cuando vaya con los enanitos Va a ser gracioso De hecho tengo que ir con los dos enanitos Me parece Se me quedan tres veces Pasarme la historia principal Cuidado Va a ser por repetición Está bien porque Como que ya me he hecho la idea De que como son dos horas Cuando no puedo jugar a otra cosa O no puedo grabar otra cosa Por temas de tiempo Tengo tres horas Me hago una run Seguimos por esto Si no, hoy podría haber seguido Con el este Con el alien Pero realmente Me da un poquito de pereza El alien lo voy a jugar por la noche Para el tema de las colas Seguramente me cueste menos Ya está No se lo que Hay hambre Me dejo mi zapatilla No se que tal Como acabará el juego A nivel de historia Como no me estoy enterando de nada Pero a nivel de ambientación Está muy chulo O sea que Yo creo que Lo poco así que recuerdo De la pelis y tal Parece que está bien Implementado No sé Mis sensaciones Esa Es decir Vale Xenomorfos Los sintéticos Me han molado muchísimo Y la O sea el segundo episodio De alien Está muy divertido El primero Si que es verdad Que fue Absoluto carrito Hoy ya no De hecho hoy No hemos hecho una Solo Y ya No es tan carrito Ya no es tan carrito El juego Sobre todo cuando vas Con gente de la máquina Ya bastante Inepta Que eso es un problema La gente que no tenga multi Se lo quiera pasar En dificultad normal Perdón Elevadas Creo que va a sufrir Esa es mi impresión Va a sufrir Yo he sufrido En normal Con la máquina Porque no No hacía ni una O sea disparan Tiene aim Pero No sé Está pensada Para que ojo O con tus amiguillos O con peña random Pero es que ya Está claro Que los modos De dificultad Duros Es coordinándote Si o si Porque Hay algunos xenomorphos Que se les va Se les va la olla Estunea Esa habilidad Porque como que Le ha Le ha cortado El El cast Del hechizo No sé No deja de ser Curioso Ahora se me queda Dar con la llave Tranquilo No te va a costar mucho Está aquí Ahora era lo del portal Me parece que era lo del portal Mierda Vale A ver Llevamos 1.55 Vale Pues lo voy a parar Por aquí Nos queda Una hora Incluso menos Tenía Al ritmo que vamos Pero bueno Es que me tengo que ir Por desgracia Y Si no lo acabamos Hoy Así que en el siguiente episodio Pues si Al final le doy por la noche Pues Me lo acabo esta noche Llega la puerta del jardín Si es que da todavía un ratillo Bueno tío Vale Vamos a reciclar Y me voy Cambiamos todo Vale Vale Volvemos al menú Y nos vamos gente Nos vemos en el siguiente En el siguiente vídeo Un saludito Bueno gente Venga Vamos a continuar Con la partidita De esta tarde Os dije Que lo iba a acabar Y A ver si acabo pronto Y me hago Una campañita Del Una campañita Del Al bien O si no Pues Se hace Otro día No pasa nada A ver Dos mil Dos mil Siete mil Vale Ahí está la diferencia Muy bien Pues nos quedaba poco De este episodio Ya os he avisado Hostia Acabo de poner Acabo de poner El filtro De la noche Al ordenador Porque Porque me está Porque me está Notando Que está muy fuerte Tío Espero que no se Creo que no debería De notarse En el juego Un rollo Porque eso es algo Que yo veo Pero que no debería De captarse Si es así Pues que sepáis Que es por Porque es en la noche La luz nocturna Pero vamos Me está dando Una tranquilidad Tío Pues no me duelen Ni los ojos Ni nada Antes sí Encima estoy A una distancia Prudente Y tal No sé En fin Cosas que pasan Espero que no se note A ver un momento De hecho Voy a comprobarlo Desactivar Hostia A ver ¿Soy yo? O es el juego Como lo veo Bueno gente Pues Compararemos luego Los episodios Y ya No me voy a rayar Yo por lo menos Lo veo bien Creo que ahora No era lo de Sí Puerta Pues no sé Si era lo de Que habría que abrirle La puerta A nuestro amigo Había una habilidad ¿Cuál era? Tío Mete bastante Hay un par de habilidades Que meten bastante E intentaré unir El El vídeo Creo que lo hice No me acuerdo en qué serie Lo hice Lo voy a intentar Para que se me quede En un vídeo Se podría hacer Si Si quisiese renderizar Pero con este ordenador No Yo me acuerdo Que rendericé mucho En mi antiguo ordenador Y Al final Ya Le metí Muchísima tralla Toda la tralla Que le pueda quitar El ordenador Mejor Ese es mi pensamiento Vale Madre mía Me han dado Este nombre Uff Que traje más A ver si es por aquí A lo suyo Es tener estabilidad Para jefe final Pico de quash No voy a poder llevarlo Pero sé cuál es Sé cuál es Aquí está la puerta Ahora hay que defenderlo Que traje más ¡No! 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 ¡Gracias! Sí, mira, me acordaba yo que era jefe. ¡Hostia, ahí tengo esta! ¡Oh, madre mía! No he tenido ni que matar las estatuillas. Ese es el gran poder que tiene este mago, tío. Me he tenido muchísimo de fuego por hit. ¡Ping, ping, 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 ping! Me he tenido muchísimo, muchísimo daño. Este puto loquísimo. Vale, no sé si me han dropeado algo. Creo que no. Ya ves, nos quedaban siete minutos esta tarde para... Para acabar... Más la horita que supongo que echaremos para esto. Me han dado algo interesante. Sí, vale, vale. A ver qué equipamiento tengo. Archimago de Nagatiki. Vale. Voy a esto. Vale. Vamos a hacer esto. Vale. Vale. Tengo esto Yo no sé qué hace Vale, ya no lo puedo quitar A ver Armadura Reducción de recuperación Insalud Vale, pues o sea Que vamos a poner Este Esto Vale, daño de contraataque Daño crítico Y daño Yo creo que así, eh Mira Vale O sea, pechito y tal, ¿no? Esto es armadura y salud máxima Vale, pues esto va a ser Una mejora básica Que va a ser Op 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 Y pop Perdón Esto va a ser solo para tanques Vale Me ha escalado en salud Me hace gracia Nos vemos en el momento ¿Va a ser indesen? ¿Vas a sercablirlo? ¿Va a ser population? Tiene Si ¿Vas a ser eficientelos? ¿Va a serارu violently? ¿Va a ser bodyacey? ¿Va a ser consciente? ¿Va a ser capitón? Venga, Ya lo dejamos así medio hecho Vale, me faltan un par de fichas Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Uy, mierda, me equivoqué Me pasó igual la última vez Vamos Vamos a intentar Darle cañita No estoy hablando mucho Después de este vídeo yo creo que Que me grabaré una campañita Depende A lo mejor si no estoy muy cansado Estoy muy cansado por nada Pero me apetece muchísimo Jugar ahora al Al alien Y no es coña O sea, después de esto Meterme en una campaña del alien Y quizá lo haga la verdad A ver si no me cansa mucho Se nota el dañito Se va notando, niño Qué alegría me hace Ya, supongo que me guardaré Me guardaré el equipo Es una delicia Este personaje Quizá lo use para la ley O para hacerme los otros logros Quizá lo veis Quizá lo veis más A este personaje Me está gustando muchísimo más Que Mi arquera Mi arquera lo malo es que Si no voy con la build del druida La veo muy débil Es eso O meterme en youtube Copiar una build de druida Y jugar druida Pero No sé Este me está gustando incluso más Venga, vamos Vamos Eso O sigo No sé si darle luego al alien O seguir con este Hacer búsqueda de reliquias Tío Con un putísimo enfermo La verdad No sé lo que voy a hacer La verdad Ahora lo vemos Se tira por aquí Este camino Sí que me acuerdo Oh, no No me puedo mover Joder He visto 12k Debería haber sido este mi main Tío Se me dan mucho mejor Los magos de control Que Que los DPS En este tipo de juegos Y debería de jugar Diablo 3 Tío Que es su última temporada Macho Después ya van a ser recicladas Que soy un enfermo Tío Debería Debería Fuck Ay señor Bueno es que Diablo 3 Quiero hacerme mínimo la historia Que ni me acuerdo Me acuerdo un poco de lo que había que hacer y tal Pero no me acuerdo de la historia Supongo que no sé con qué me lo jugaría Tengo un personaje y un druida Pero Es eso Es que cuando Lo malo que tiene Diablo 3 Es que como desconectes No sabes cómo hacer un personaje de temporada Y tal Cuando he usado la habilidad 2 La del dios Vale No sé qué quiere que haga Ahí está Te apago Vale Vámonos de aquí Ah vale Que había que matar Lo cierto Dame un second Vale Mira Ah mira El momento más sencillo Para mejorar botín La verdad es que sí La verdad es que no Es que es tan bonito este mapa Es tan jodidamente bonito Creo que había uno por aquí Si no, pues patinada Me suena a que había uno por aquí En cada esquina había uno Es como los portales esos De apagar el fuego Y ya me ha toro los dos por lo bonito que es este mapa y creo que es el más corto toma, toma venga ahora son las bestias que estas son las de las puertas hay mierda fallé tengo amigos bastante enganchados al poe creo que se presentaba algo nuevo ahora tiene que salir el 2 este tipo de juegos están más vivos que nunca por lo que pueda pasar o sea lo que se pueda pensar enganchados al poe no 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 Tengo curiosidad por cómo serán los enanuguis. 30 casas. A cuento de qué estabilidad, madre mía. Ah, no me jodas, ¿tú eres la criatura? Pensaba que eran grandes. Vale. Mata a las bestias del caos. Creo que puedo tirar por aquí. Vale, no. No, no. Hay que volver. No. 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 el modo de descubrir el sendero secreto. Pero no te decía nada, ¿no? Ah, sí, el mapa te lo indicaba. Pues no recordaba eso, ¿eh? Eso sí que es verdad que no lo recordaba. O sea, de normal aquí solo tiro a la izquierda por inercia, no por... Uy, perdón. Pero habéis visto que en el modo de dificultad normal la cantidad de equipo que te dan. Está todo... Está facilito, está facilito. No es un juego complicado. Bueno, modo de juego fácil, mejor dicho. Ser fácil. Por aquí no se puede tirar, ¿y por aquí? A lo mejor sí, ¿eh? O a lo mejor llega un Kofri y ya... No, no, no. Vale, mejor, mejor. Me vamos a hacer un Kofri. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! sendero secreto y 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 a tu casa ya sé combate no no vale no bueno no no que es el siguiente vaya no que es este es este es este el siguiente vaya amuleto que rico vale pues misión final penúltima día eh sí mierda me dieron equipo ah no 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 es la última claro ahora es el combate mira nivel 40 no pues fíjate hoy podría haberme lo hecho en un vídeo bueno voy a intentar unirlo ah ah y y y y y y y y dios bueno gente modo historia completado con el mago el alto mago que barbaridad que no tiene ningún tipo de sentido la voy a dejar equipado por si por si le hago las reliquias vale quitamos y ya hemos terminado pues me voy a ir al este mira comienzo de la redención vale me dan 50 eso me viene muy bien vale vamos a venderlo todo y ya lo dejo vale a ver tenemos vale un momentito ahí eh logros que me queda me queda acabar el juego con braggy con braggy solo me queda con braggy eh y me van a dar el siguiente vídeo me van a dar dos logros luego 50 buscadas de reliquias completa tu primera conjunto de material que eso es simplemente equiparse las 5 de 1 bendice un objeto heroico 50 veces mata un jefe en dificultad o caos 5 y completa 50 aventuras secundarias o sea que latino muy muy asequible nos vemos en el siguiente vídeo gente un saludito a ver lo hemos dejado espérate antes de nada elontir elontir más fuerte que este y el eso